Venga Iroh, vamos a hacer el vídeo ¿Dónde lo haces? Yo soy tu Venga, va, deja la tontería, lo va a grabar Hombre, ¿qué tal está? Y ya nos tenéis ahí en la patequita de arriba ¿Qué pasa chavales? Aquí nos tenéis los caretos, como veis Ya sé lo que estáis pensando ¿Cómo puede ser que un padre tan guapo Tenga un hijo tan feo? ¡Qué broma! Yo soy el más guapo de la familia Sí, es más guapera La verdad es que la naturaleza conmigo fue cruel Pero con mi hijo ha sido bastante amable Sí, porque yo soy un sexy Sexy, sexy, sexy Vaya tela Pues bueno, miras, hemos decidido enseñaros nuestras caras Para que sea todo más familiar Y en los vídeos, de aquí para adelante Pues más o menos en casi todos los vídeos Se irán saliendo en un recuadito aquí arriba Y vamos poniendo nuestra cara Sí ¿Qué tienes que decir Ayona eso? Yo, pues que me gusta mucho, eh Que nuestros suscriptores O gente que está viendo nuestros vídeos Que vean nuestros caretos, eh No sé yo si es bueno o malo para mí Porque ya la vergüenza ya la voy a perder del todo Pero bueno, ya está bien A mí me da pena el chico Bueno, aquí tenemos hoy un vídeo que es ART Que ya os dijimos que íbamos a grabar una serie de vídeos de ART Sobreviviendo a los padres e hijos a la isla Y yo creo que os va a gustar Yo creo que os va a gustar muchísimo Eh, bueno Vas a morir Vas a morir nada más Empezar con los dinosaurios Pero yo estoy aquí para protegerte Muy bien hijo, muy bien Lo que pasa es que yo no tengo nada Y tú me has hecho los trajes y eso Pero así soy yo Sí, claro Yo, os estaréis pensando De que qué hace este tío tan grande Con una camiseta de Goku Joder, que friki eres Me ha regalado un amigo Un amigo mío me ha regalado para mi cumpleaños Que por cierto, sabe cantar Es compositor y canta bastante bien Sí, sí Y aquí os dejo la música suya Para que la escuchéis Y veréis que es una máquina Como habéis visto El tío es una máquina, eh, cantando Bueno, ¿qué? ¿Empezamos con el vídeo o qué? Sí, ya empezamos Bueno, antes de empezar Vamos a saludar a un primo de Laron A un primo mío Dilo, dilo tú ¿A quién le saludamos? Que se llama Diego Que vive en Granada ¿Y qué? Bueno, de pequeñito Que vive con... Con tus tíos Es que está un poco nerviosillo, eh Ánimos Bueno, estamos los dos un poco nerviosos, eh Pero bueno Sí, porque a partir de ahora Salen nuestros caretos ahí arriba Sobre todo tu padre Ya, tu padre aquí Con el careto La que vamos a liar Bueno, empezamos con el vídeo ¿Qué te parece? Sí, ya empezamos Venga, hasta luego, chavales Bueno, pues aquí estamos Padre e hijo En nuestra isla Eh Aquí está nuestra humilde morada Es una... Bueno, un poquito choza Pero bueno, no está mal, eh He hecho dos... Es como una pareada Mira, aquí tenéis... Aquí tenemos dos cajas para almacenar Estamos en nuestra casa aquí ¡Una choza! Eh, ¿qué pasa contigo, tío? Esta es tu parte Esta es tu parte de la casa, eh Oye, que te estoy... Pocando a la puerta, por favor Deja de pasar Pero espera Que me estoy muriendo de hambre Mira que chale Mira que chale tenemos Y mira que vistas Qué puesta de sol Muy bonito Muy bonito Me gusta Y aquí en la playita Todo así Espera, que me estoy muriendo de hambre Cuando estamos empezando el episodio Pues venga, ves a comer ¡Ah! ¡Airon, venga a comer! ¡Miramos el dinosaurio! Venga, come que empezamos Y les enseñamos la casa Míralo, míralo ¡Amiguito! Vale, come un poquito Y ahora os voy a enseñar La parte donde duermo yo Es esta de aquí Aquí tenemos el fuego Para hacer comida Para calentarnos Eh, un poquito más de provisiones Y... Aquí es donde Donde vamos a vivir Esta aventura Padre e hijo Aquí como veis Pues ha habido un poquito De error del arquitecto Pero bueno, no pasa nada Es de ser inútiles, eh Como veis el juego Está muy, muy guapo, eh Mira, mira que pedazo Mira que pedazo De dinosaurio, chaval Míralo Ya ves Pedazo de dinosaurio, eh Ya ves Este de mi rubio Cuidado, que lo chafa, que lo chafa Cuidado Eh, por qué Si no hace daño No me fío ni un pelo Madre mía Mira mi chavaco ¿Sabes él? Oye, no me hagas tu encima, eh Vamos a explicar Otra cosa que vamos a contar Es que los dinosaurios pueden hacer caca Es una cosa muy bonita de contar Que los dinosaurios cagan Y nosotros también, eh De vez en cuando soltamos truños por aquí En nuestra casa En la otra habitación Tenemos una caca de dinosaurio ¿Dónde? ¿Qué me dices? Hay una caca de dinosaurio Que la ha guardado aquí Sí, la he metido yo Hostia, ¿qué te pasa? Ah, estás como en trance, ¿no? Concéntrate No, que te he visto ahí como un poco pillado Bueno, vamos a explicar un poquito De qué va a ir hoy el vídeo, ¿no? Aparte de enseñarle un poquito el juego No, sí Voy a enseñaros una cosa Vas a flipar Palabra De un animal Hostia Pedazo de truño Ya ves Así sí Truñazo guapo, eh ¿Y de dónde lo has sacado eso? Yo, pues, lo he cogido de ese animal gigante Pues tú no cojas mierda del suelo Ah, venga, tío Bueno, vamos a explicarles un poquito De qué va a ir el vídeo, ¿no? Sí, sí Vamos a dar un poquito de maña Mirad, mirad Mirad qué pedazo Qué pedazo de dinosaurio Madre mía Este día está ceba Ese arraco, eh Eh, Airon, ¿qué haces? Eh, yo Estoy aquí comiendo Porque no sé Me he mandado a placer Come, come Que vamos a hacer Vamos a explicarles ahora De lo que va a tratar hoy el vídeo Vamos a hacer un duelo De padre e hijo Bueno, pues ya estoy aquí Eh, el duelo de tirachinas A tirachinas limpio Eh, tranquilo, eh Cuando yo cuente tres, eh Uno Una Dos Eh, se va a hacer un duelo de tirachinas Se va a hacer un duelo de tirachinas Se va a hacer un duelo de tirachinas Pues apullitazo Cuidado ¿Dónde estás? Ahí, toma Ahí Toma Venga, tío, no lo pones, eh Oye Eh, con la lanza Eh, eso es trampa Eh, está tu padre herido No le hagas nada a tu padre Oye, se te ha roto la camiseta Claro, si me has agribillado Eh, no Oh, acabas de matar a tu padre Acabas de matar a tu padre Esto no puede ser, eh Pero, pero, pero ¿Cómo puedes acabar de matar a tu padre? Y te ríes ¿Empezamos ya? Espérate un momentito Espérate un momentito Cuando yo cuente hasta tres Empezamos la guerra, eh Vale Preparado Listos Ya Toma 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 Chira, chira Corre Ahí tienes Oh Salto Ahí Te tengo pillado Oh, me está poniendo a caldo, eh Vamos Me pone, que me está ganando Toma Toma ¿Dónde vas? Ahora sí Ah, voy a por ti, eh Oh, he perdido ¡Me he matado! Ayuda a tu Pero luego te puedo ayudar Estoy muy mal Estoy muy malito ¿Eh? Estoy aquí Estoy aquí ¿Dónde estás? Eh, eh ¿Qué haces, traidor? Te has agachado ¿Qué haces? Eh, ¿qué haces, traidor? Te has agachado ¿Qué haces? Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez estoy chumbo ¿Se lo ha dormido otra vez? Espera Que no te Que no tengo piedras Me volví cogiendo Que cuando te enganche Te vas a alterar Ven, Iron Se ha escondido ahí dentro de la cabaña Seguro que está Hostia Hostia Que no ha dado El traidor Que tenía que contar hasta tres Eres un tramposo Mira, mira, mira Como le veo la penecilla Le veo la penecilla ¿Dónde estás? Toma, a la pala Estoy aquí Toma, que estás aquí Toma Oh Ah, me he dormido Me he dormido Ganador Polgascoil ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Mira, mira, mira Oye, que no estoy muerto Me he dormido, eh Sí, sí Ya lo sé Pero te he ganado yo ¿Qué te ha pasado, eh? Eh, no has ganado todavía, eh Que me estaba muriendo de hambre Yo también, eh Sí, sí Ya lo sé, ya Pero te he ganado yo, eh A ver ¡Despiértate! Ostras, ya viene otra vez El gigantón este destrozando la casa Me cago en la leche Pero quiere dejar nuestra casa tranquila ¡Despiértate! Te va a pisar el duplodocus este Oh, está despertado Corre, 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 corre Toma 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 Eh, ¿qué te ha pasado? Te se me ha roto Corre, corre, corre Corre, cobarde Corre, cobarde Te se me ha roto Ah, vale, vale, vale Te se me ha roto ¿Eh? ¿Qué haces? Espérame, pegue Te se me ha roto, papá, tío Por gascoil ¿Qué te ha roto, qué te se me ha roto? De mala gente, tío De mala gente ¿Qué te ha pasado? Tío, ya no me tengo que pasar media hora Sí, ahora te voy a matar, eh Ahora te voy a matar Yo me voy, me voy Me voy corriendo Jajaja Para Hostia, se ha despertado Me voy Corre Eh, pero no te mueves Corre Eh, con la lanza no Eh, no, que me matas Con la lanza me matas Esto es bro Con la lanza me matas Ya está, ya está Ya ha ganado tú Ya, me rindo Me rindo Que ha ganado tú ¿Dónde estás? Que no te veo En uno Dos Tres Hostia Pero dale Salta Toma No Oh Hostia ¿Me ha matado? Me ha vuelto a matar Pero yo creo que lo único que haces Es dejarme cao, eh No me acabas de matar, eh ¿Te he matado? No Estoy cao Pero no estoy muerto O sea, si ahora me remataras Estaría muerto Arroba es calcera Que en el pasto para comer Que te ríes ¿Eh? ¿Y mi tirachina? Oh, se me ha roto tirachina Eh, pero no me ataques todavía Hombre Te robo el tirachina Ah, me ha robado el tirachina ¿Me has robado? ¿Serás, Bangui? Pues ahora te voy con la lanza, eh What to do Um, oh, 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 oh ¿Uh, oh, oh, oh?